Dímelo mi gente de Swoleon PR, la casa de los prospectos, estamos aquí directamente desde la República Dominicana, la convención de la WBO, nada más y nada menos con Elby Rodríguez, de la República Dominicana. Dímelo Elby, ¿cómo te sientes estar aquí con tu gente, compartiendo, rilás, chillás? Bueno, tú estás contento siempre, como Pablo que tiene mi página, me siento bien por texto, y en mi andanusita aquí, en este gran merdo, el mechón de la WBO. Vemos que tu carrera, cada oponente es una prueba más grande y grande, viene de ganarle al puertorriqueño Adorno, después ha visto el portal, eran dos grandes pruebas, se espera mucho de ti, ¿cuándo te vemos nuevamente en un ring? Bueno, si Dios nos permite, posiblemente a finales de año, si no a principios del año que viene, estaremos encima del ring nuevamente, como siempre manteniendo los litros para cualquier cosa que se nos ponga en frente. 140 libras, un peso que estamos en Candela, nosotros tenemos ahí a nuestro campeón, Suérez Matías, ¿qué es lo que hay? ¿Te gustaría en un futuro pelear con Suérez Matías? ¿Mandar un mensaje a Suérez Matías ahí? No, claro, siempre yo lo he dicho, siempre yo lo he dicho, yo quiero pelear con los campeones de las 140 libras, y Suérez Matías tiene un título de las 140 libras, también con un campeón de López, ¿me entiendes? Como Reggie Progre, ya esos son el tipo de rivales que yo entiendo ya que tengo que repetir. ¿Tú estás ahí, ya tú te van a saber ese nivel? Yo siento que estoy ready para eso, pero hay que seguir trabajando y demostrarlo, que lo he hecho ahora por mí. Por eso, y están hablando por ti, de hecho, como te digo, cada prueba que te ponen, hay una prueba que hasta la gente piensa como que, a mí se va a trachar, y tú vienes y luce más brutal todavía, te vemos súper mejor, y eso se respeta, así que esperamos verte pronto en un ring, representando tu bandera en República Dominicana. Antes de irme, un mensaje para tu gente de Spoling PR, la Casa de los Prospectos, y de RD. Un saludito, un saludito a todos mis gente de Spoling PR, estamos activos, ya ustedes saben, a todos mis fanáticos dominicanos también, que estamos siempre dando lo mejor para representar la bandera. Yo tuve a mi gente, Elvis Rodríguez.